Ya tenemos a nuestra próxima invitada, la hemos tenido hace muy poquitos días, pero bien vale la pena por estos audios que han circulado, mensajes falsos, como siempre decimos, llévense por canales oficiales. Por eso le pedimos amablemente que nuevamente esté con nosotros Erika Lanzini, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas. Erika, bienvenida, informadísimas, Andrés y Cecilia, te saludamos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Espero que las haya tratado bien este temporal que tiene a tanta gente hoy, atravesando una situación difícil. Sí. Muy mal, sí. Hablábamos que entre todos tenemos que estar, bueno, dando una mano, colaborando, cuando no hay cuestiones así muy tremendas de salud, todo lo demás entre todos podemos ayudar y de eso se puede salir. Bien. Erika, bueno, a ver, estamos atentos a que es una elección particular porque es la primera vez que tenemos este contexto de pandemia y por lo cual hay ciertas recomendaciones y ciertos protocolos que se van a procurar al momento de llegar a cada uno de los establecimientos. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esperemos además que sea la única vez que tenemos que votar en contra de la pandemia. Por supuesto, por supuesto. Va a ser, vamos a decretarlo, vamos a decretar lo que sea la última. Seguro que en noviembre se repite el esquema todavía de cuidados sanitarios, así que está bien reiterar algunas cuestiones que tienen que ver con los protocolos, precisamente para que el día después o la semana después de las elecciones no tengamos que estar lamentándonos de haber participado del acto electoral. Así que, para tener en cuenta y además también para contrarrestar toda esta cantidad de información errónea que se ha difundido en estos días, digo, obviamente que se prioriza siempre el derecho al voto, que la idea es que las personas que se acercan y quieran ejercer su derecho lo puedan hacer siempre que tengamos los cuidados sanitarios necesarios. En ese sentido, obviamente se va a exigir el uso de barbijo, va a haber en cada establecimiento educativo una persona que se va a designar como facilitador sanitario, por lo menos una persona responsable de cada establecimiento, de garantizar distanciamiento, que haya alcohol en gel, que las personas estén con barbijo, que las autoridades de mesas y las y los fiscales respeten el distanciamiento, digamos, todo lo que tiene que hacer con el cumplimiento de medidas de protección, incluso el aforo. ¿Qué significa esto? Que no vamos a poder hacer la cola frente a la mesa como se hacía en todas las elecciones, sino que va a haber cantidad de personas dentro de cada establecimiento de acuerdo a lo que el aforo de este establecimiento posibilite y a partir de ahí las colas para votar se van a hacer fuera del establecimiento. Esperemos que las condiciones climáticas para el domingo hayan mejorado. Sí, por lo menos lluvia no se ve. No se anuncia, no. Eso es bueno. Erika, mucha gente mayor que, reiteranos, a partir de 70 no es obligatorio. No es. Pero dicen, yo no quiero hacer cola porque no aguanto afuera, me da frío, se están cuidando mucho. Además, por los cuidados, digamos, están contemplados dentro de grupos de riesgo, personas mayores de 60 con alguna patología, personas gestantes, todas esas personas pueden asistir en el horario especial que se ha asignado, que es de 10.30 a 12.30, justamente para el grupo de riesgo. De todas maneras, siempre apelamos a la solidaridad. Si llega gente mayor y tiene que estar esperando, la buena predisposición de todos los electores y los electores que estén en la fila para dejarles pasar. Y además, teniendo en cuenta esto, digamos, que hoy hay que cuidar el sistema sanitario en todo sentido, porque si esa persona está mucho tiempo afuera, hay mal clima, hay mal parada. ¿Qué tiene que hacer, Erika? Vamos a cosas prácticas. Llega, hay una cola de media cuadra. ¿Qué hace la persona mayor de 70? En principio se acerca a la puerta que va a estar el delegado o delegada electoral para garantizar el ingreso de justamente los grupos de riesgo, en particular en el horario del grupo de riesgo, ¿no? De 10.30 a 12.30. Ahí tienen prioridad sí o sí, o sea que si va cualquier otra persona que no está dentro del grupo de riesgo, va a tener que esperar que las personas del grupo de riesgo emitan su voto. Se acerca y va a estar el delegado electoral o el personal de fuerzas de seguridad que siempre están dando una mano en día de las elecciones en los establecimientos educativos, quienes se acerquen a informar que hay personas con prioridad de ingreso. Esto siempre ha sucedido, digo, con personas mayores, con discapacidad, con embarazadas, siempre ha sucedido. Embarazadas, embarazadas. Se prioriza el ingreso. En eso, digamos, creo que nosotros tenemos una cultura ciudadana que no genera mayores inconvenientes para que esas personas puedan acercarse a votar. Lo mismo si hay alguna persona que necesite acceder al cuarto oscuro accesible, digamos, personas muy mayores con dificultades para desplazarse, para subir escaleras o con algún tipo de discapacidad, dificultad motriz para acceder al cuarto oscuro. Bueno, hay un cuarto oscuro accesible que es el primer cuarto oscuro de cada establecimiento, el más próximo a la puerta. Claro, porque antes Erika se iba con la urna al auto. Eso no se hace más. No se puede hacer. En realidad no corresponde que ninguna urna salga del establecimiento donde se vota. Por eso se creó el cuarto oscuro accesible, que es el más próximo a la entrada del establecimiento. Bien. Y ahí puede bajar un familiar y avisar, esta tal persona tiene esta incapacidad o esta dificultad para moverse y se acerca. Digo, este circuito está bastante aceitado entre autoridades de mesa y sobre todo el personal de seguridad, que es el que está como muy atento a lo que suceda en las inmediaciones, ¿no? En la entrada, en la vereda y demás. Bien. Erika, más allá de esta particularidad, a ver, como votantes, ¿qué va a pasar al momento de llegar a la mesa y encontrarnos con las autoridades? Tenemos el documento. ¿Qué es lo que se recomienda llevar? Vamos a ir así como punto por punto. En principio esto. La idea es que haya el menor contacto entre las personas que estamos participando del acto de electores y quien está en la mesa. Entonces, vamos a llegar frente a la autoridad de mesa, al presidente, presidenta de mesa, dejamos el documento, va a ser el presidente de mesa quien lea los datos para que todas las fiscales y demás autoridades de mesa que estén puedan ubicarlo en el padrón y corroborar identidad. Se le va a entregar el sobre a la persona, no, mejor dicho, lo va a poder agarrar la persona de la mesa. El sobre entra al cuarto oscuro, pone la boleta y acá, para contrarrestar la falsa información que circuló, no es conveniente que se pegue el sobre con saliva, no es necesario que el sobre sea pegado, con que se meta la solapa del sobre adentro, que eso traba, que impide que la boleta se sangra, es suficiente. Lo que no se debe hacer, que es lo que circuló, es salir con el sobre abierto, porque cuando uno va con el sobre abierto, se ve la boleta y puede ser un voto impugnado como voto cantado. Siempre el voto en nuestro país es secreto, y por lo tanto hay que mantener ese acto de privacidad a la hora de definir qué boleta ponemos y garantizar que el sobre esté cerrado, aunque sea con la solapa, cuando se sale del cuarto oscuro. Y si alguien lleva un pegamento para pegarlo adentro del sobre y lo sale del salón con el sobre pegado, ¿no es impugnado, como decía falsamente esos mensajes? En absoluto, ni con pegamento, ni si alguien lo quiere hacer con saliva. Digamos, esto es una recomendación específicamente por el contexto sanitario, que se recomienda no salivar los sobres. Porque además, digo, cuánto tiempo si alguien tuviera virus dura en el papel, pone en riesgo a las personas que después van a tener que manipular el sobre. Bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que cuidar. Ahora, Erika, alguien que tiene, no sé, se levanta con síntomas, con fiebre, y bueno, la recomendación es que ante el menor síntoma no se vaya a votar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer después? ¿A dónde hace esa denuncia de decir no pude ir porque tuve síntomas? Sí, perdón, o si estás, digamos, como contacto estrecho o estás atravesando COVID también. Exacto. Eso es como históricamente sucedió con cualquier tipo de enfermedad. Una persona se levanta y tiene una enfermedad, no puede asistir a votar. Después hay un registro de infractores que está en la página web de la Cámara Nacional Electoral, ingresa y hace el descargo correspondiente. Digamos, tiene tiempo para hacerlo, hasta los 60 días, digamos, puede entrar, hacer el descargo correspondiente. Si tiene una certificación médica, muchísimo mejor. Si no hace una declaración jurada, digamos, eso también se puede presentar a modo de declaración jurada. A ver, todo el mundo tiene derecho a votar y el objetivo es que todas las personas que quieran ejercer ese derecho lo hagan. Sí, y esto significa, si una persona tiene COVID, no tiene prohibido ir a votar. Lo que la persona que tiene COVID positivo es, tiene obligación de hacer aislamiento. Entonces, obviamente que va a estar exceptuada de emitir su voto, pero no es que se le niega el derecho a votar, sino que en realidad se le está pidiendo que haga aislamiento. Digo, porque esto es importante, no hay ningún tipo de medida en el protocolo sanitario para las elecciones que indique a alguien que no puede votar o que no tiene que ir a votar. Todo lo contrario, digamos. Todas las medidas. Bien, en esta oportunidad también, perdón, tenemos, recomiendan llevar cada uno su bolígrafo, ¿no?, para firmar la constancia de voto. Sí, y esto, lo mismo. Es aconsejable que cada persona lleve su bolígrafo. Si no lo llevara, va a poder votar de todas maneras. No es un impedimento. Y las autoridades de mesa van a tener sanitizantes para después desinfectar, en cada caso, la lapicera. Digo, antes de entregársela al elector y después para garantizar medidas de cuidado. También recordemos, Erika, que aquellos que han sido designados como integrantes de la mesa, bueno, tienen la posibilidad de testearse 48 horas antes. En el centro de testeo, esto por lo menos es lo que en su momento me informó, no lo he hablado nuevamente, pero lo que me informaron desde Región Sanitaria, ¿no? En el centro de testeo, 48 horas antes, viernes y sábado, tienen la posibilidad, no la obligación, de hacerse un testeo rápido. Bien, bien. También, y es una garantía para todos y todas, ¿no? Exacto. Bien. ¿Alguna otra particularidad, Erika, que puedas destacar? La otra cuestión que me parece importante destacar es que, a diferencia de cómo sucedía antes, es que a las 18 se cerraba la puerta del establecimiento. Sí. Es muy probable que a las 18 haya gente haciendo cola fuera del establecimiento por el aforo. Sí. Esas personas van a poder votar, el delegado o delegada electoral les va a entregar un comprobante de que llegaron a horario y que estaban en la cola horario y van a poder ingresar a votar, aunque sean más de las 18. Bien. ¿Hay tiempo de tolerancia o no? Muchas veces uno llega, por alguna circunstancia, a las 6 y 10, 6 y 4. A Karina Yelinek le pasó eso. ¿Hay tiempo de tolerancia o no? No la dejaron entrar. No. El tema es que hay que llegar hasta las 18. Perfecto. Perfecto. Exacto. Pero esta vez vamos a esperar afuera, a diferencia de elecciones anterior. Aparte hay que pensar que la gente está trabajando desde antes de las 8 de la mañana, los que están ahí fiscalizando, bueno, trabajando en las mesas, también hay que ser respetuosos de la gente que está ahí, ¿no? Sí, las autoridades de mesa, delegados y delegadas electorales, el personal de correo, las fuerzas de seguridad, empiezan a trabajar un día antes para que lleguemos al momento de la elección y que pueda respetarse todo. La tolerancia es el horario de llegada, no de ingreso al establecimiento, es lo que varía con respecto a elecciones anteriores. Exactamente. Erika, a ver, ha pasado y hoy lo vemos que por ahí hay mucha gente que está desinteresada, ¿no? del proceso electoral, bueno, por distintas razones, y espera hasta el domingo a la mañana y dice, bueno, a ver, ¿en qué escuela me tocaba votar? ¿No? Y por ahí le toca en la escuela número 201 de Tigre. Dice, pero esto está mal. Bueno, ¿qué hace ante esa situación? Hoy no se puede hacer ningún tipo de reclamo como estamos empadronados y empadronadas, es donde corresponde votar, recomendamos chequearlo antes. Si de repente esa persona tiene hecho un cambio de domicilio desde hace tiempo, no impactó en el padrón y además va a poder hacer el descargo con posterioridad. Digo esto, recordemos que lo que establece la ley es más de 500 kilómetros, no es necesario concurrir a votar, menos de 500 kilómetros sí. Si uno dice, bueno, le tocaba votar en Tigre, no sé exactamente, pero entiendo que hay menos de 500 kilómetros. Bueno, entonces, digo, hay menos de 500 kilómetros, va a poder hacer el descargo con posterioridad, pero no va a poder modificar que le haya tocado en este lugar. Para eso ya hubo un tiempo que fue anunciado oportunamente donde uno tenía que chequear si estaba bien o no. Erika. Exacto, en el mes de mayo. Y recomendamos revisar el padrón porque ha habido variaciones. La última versión, que es la definitiva, se publicó a fin del 28 de agosto, creo que fue, y hubo variaciones entre lo que se publicó, por ejemplo, el 13 de agosto y el 28, porque se incorporaron establecimientos. Claro. Recordemos que también desde la elección anterior, además es por circuito electoral, entonces los establecimientos nuevos fueron dentro de esos circuitos. Pero ha habido variaciones, incluso para quienes miraron el padrón, ni bien se publicó el 13 de agosto, porque la versión definitiva surgió el 28 de agosto. Mucha gente que se ha contactado para decir, pero tenía un lugar y ahora me aparece otro. Bueno, padrón.gov.ar es la mejor manera con el número de documento de chequear los lugares de votación. Recordemos que hay mesas de extranjeros que no aparecen ahí, que tienen que entrar a la página de la Junta Electoral. En Tandil va a haber dos lugares nada más para votación de extranjeros. Sí, me quedó otra duda que también le ha pasado a muchos, que por ahí, bueno, el sistema no actualiza, y hay personas que ya han fallecido, que lamentablemente también figuran, continúan figurando en el padrón. ¿Tienen que ingresar esta denuncia a la Cámara BBB, Cámara Nacional Electoral, o dónde hacen la denuncia de que esa persona no fue sacada? Lo pueden hacer en el mismo registro, o en realidad lo ideal es que lo hubiesen hecho en mayo, que es cuando es el tiempo de reclamo de padrones. Pueden denunciarlo ahora a través del registro de infractores, porque la persona podría aparecer. Los últimos años se ha hecho un cruce bastante exhaustivo de datos de padrón con registro de las personas. Así que es como un error que solía aparecer bastante hace algunos años, pero en las últimas elecciones no ha habido manifestación de esas situaciones. Si, por ejemplo, personas que tienen declarada algún tipo de insanía por su discapacidad y tienen curatelas, que están apareciendo en los padrones, tuvimos algunas consultas al respecto, obviamente que esas personas quedan excepadas, después tienen que hacer el descargo correspondiente. Erika, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo, y como siempre nos evacuás todas las dudas y las consultas. Que tengas una buena jornada. Hasta luego. Gracias, muy amable. Erika Lanzini pasó por Informadísimas, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas. Bueno, hablando de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para acercarnos a las urnas este domingo, particularmente en este contexto tan especial que nos ha dejado la pandemia. Exactamente.